Música Siempre a los jugadores y sobre todo a la personalidad cuando sobre todo por haber ascendido y el mismo año de ascender, salir campeón cuando el año pasado se perdió el campeonato y se logró el ascenso ascendimos como segundo era un equipo que ahí sí merecía de verdad una medalla porque jugaba en un equipo que realmente jugaba muy bien y este año hubo que hacer otra cosa diferente con todos los problemas que tuvimos y la verdad creo que le adjudico siempre a ellos y sobre todo al corazón que tienen tiene un corazón enorme en todo ello Fue una felicidad enorme cuando perdimos el sábado pasado nos fuimos con los muchachos diciendo no iba a ser tan fácil, había que sufrir y bueno, había que sufrir, se sufrió bastante pero como fue todo el campeonato, todo el campeonato fue así en el momento de la expulsión nada, nervios y en ese momento trataba de ver cómo solucionás y cómo parás pero en el fondo yo tengo mucha confianza en ellos entonces sentí que era lo que habíamos pensado cuando nos fuimos de que íbamos a tener que sufrir hasta el último momento y que era una situación más que teníamos que resolver y nada, tratar de solucionarlo ahí le va a puntear el balón nuevamente el conjunto de Taza le pone energía, velocidad y fuerza otra vez la corrige para tocar nuevamente por abajo ataca, la lleva el conjunto rojo no lo pueden parar, atención con esta está habilitado ataca con 12, bien está, está el portero revienta la defensa cuando hay falta y barca es un tiro libre el árbitro del encuentro, tarjeta roja acaba de quedarse sin el portero, increíble, dramático está mirando con atención, ahí lo vemos dramática jugada acaba de expulsar al guardameta del conjunto Georgia Union cuando empezaba a acariciar la copa cuando empezaba a soñar en la primera parte 1 a 0 lo está ganando el plantel blanco es un golpe anímico muy importante veremos cómo se repone Georgia Union JMG Launfirm se especializan en inmigración y casos de familia con el conocimiento y experiencia que marcan la diferencia en tu representación legal llámenos hoy para resolver sus dudas y comenzar su caso en Infinity Tax and Accounting Services hacemos impuestos de negocios y personales contabilidad, auditorías, apertura de negocios atención personalizada, visítanos estamos en Lawrenceville cerca del Highway 316 se viene nuevamente el plantel Toluca aparece Adrián Mondragón toca por abajo maniobra y levanta corta de cabeza Georgia Union las puntillas la ponen rápida se viene Mazamura está habilitado frente al arco está, 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 está gol, 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 go intenta no puede Mazamura lo controlan ¡Masamuná! ¡Masamuná! Marca el primero para poner toda la porra a vibrar el atacante implacable. Realmente formidable, no lo podían controlar a David Masamuná para que cante el primero. Uno a cero lo gana Georgia Union. Se viene William Álvarez, frente al esférico. Hay un hombre en la barrera. Pita el central. Se viene William, intenta el balón justamente. ¡No! 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 De Georgia Union apareció el matador Frotó la lámpara William Álvarez Y empieza a darle tranquilidad a su plantel William Álvarez que se viste de héroe Marcando el 2 a 0 hasta el momento Aquí en Quick El Color lo hacemos todo sobre el mismo techo Desde todos sus signs Todo tipo de rotulados para tu carro Playeras para tu negocio UCI produce y comercializa la mayor selección de gabinetes para su cocina Countertops de granito Accesorios, pisos de mármol y grifería Renovación e instalación completa de cocinas y baños UCI en Jimmy Carrer Boulevard De los padres agradecidos, muy agradecidos porque nos apoyan Porque están siempre ahí para lo que necesitamos Y sobre todo agradecidos porque me confían a sus hijos Que es lo más importante que todos tenemos Y ellos confían en mandarme, en confiarme a sus hijos Y eso no tiene palabras para agradecer Estoy agradecido de eso, la verdad muy agradecido Volver a darle el mismo corazón, la misma dedicación y la pasión que le ponemos todos los que estamos acá Y bueno, una aventura nueva y se lo dedico a todos A todos los que nos ayudaron, a todos los que nos quieren A todos, a todos, estoy agradecido de todos Por supuesto siempre primero a los jugadores, siempre J&M Auto Center Repair, reparaciones en general de motores, transmisiones y frenos Reparaciones de emisiones alineados J&M Auto Center Repair, mantenimiento en general con garantía nacional en piezas nuevas 770-246-1004 En Infinity Tax and Accounting Services hacemos Impuestos de negocios y personales Contabilidad, auditorías, apertura de negocios Atención personalizada, visítanos Estamos en Lawrenceville, cerca del Highway 316 El técnico Gabriel Fernández empieza a acariciar la Copa de Campeón Para subir a la primera Empieza a soñar el conjunto blanco Empieza a caer el telón La ponen lejos de su portería La va a correr a toda, la va a recuperar como puede el Toluca No puede, ahora aparece Giovanni Pachico Que va a meter presión en campo rival Insiste, replique y la tiene Toluca por abajo Suelta la pierna, recupera, la levanta Giovanni Pachico Aparece el ocho, se manda el portero Del Toluca con el balón Sale jugando el cancerbero Toca y toca, aguanta y recupera en la mitad del campo No lo deja jugar al plantel rojo La va a poner Eder contra el piso Se va a mandar el artillero, va a buscar al tercero Está el portero Dramática jugada, se salve el conjunto rojo Estuvo muy cerca El gran artillero, el 21 Eder García Ojeda para marcar el tercero Muy cerquita estuvo Se emociona toda la parcialidad Empieza a darle con lo que tiene Va a ponerle energía ahora En la salida desde la esquina Va a ponerle lo mejor que tiene Viene el conjunto de Georgia Union Va a salir corto para tocar justamente En jugada preparada, no va a buscar el primer poste La defensa roba, intenta, toca, revienta Se defiende el conjunto rojo De cabeza ahora por arriba Toca maniobra, juega, controla De media vuelta No puede el 34 Le va a quedar al conjunto del Toluca Corta, corta Álvarez Y Álvarez de cabeza La duerme el 10 Revienta hacia arriba Va a salir jugado el portero Quiere tranquilidad Con ambas manos Ningún jugado Pibe le dice Salgo tranquilo Con ambas manos La hago votar Y me luzco ante nuestra gente Dice el portero Del conjunto de Georgia Union Que lo gana 2 a 0 Pero Toluca que quiere más Y replica bien el conjunto rojo Que lo va a buscar Quiere el descuento Se viene Toluca Se viene el Toluca La quiere el Toluca Por abajo Replica el plantel rojo Busca y busca el conjunto rojo Toluca Atlanta Soccer acá Y la quiere Revienta Georgia Union Dramático Final Se viene Giovanni Pachico Le engancha el 9 Hace el recorte La toca en corto Aparece la descarga de Ojeda Buena jugada Está habilitado Se viene por el tercero Se viene Pachico Está La corta el portero La levanta Cuando venía cerrando el 21 Venía a toda velocidad Justamente Intentaba Ojeda Toca y recupera Ojeda Se manda Suelta el disparo Se salva Y final 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 Campeón 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 JMG Launfirm Se especializan en inmigración Y casos de familia Con el conocimiento Y experiencia Que marcan la diferencia En tu representación legal Llámenos hoy Para resolver sus dudas Y comenzar su caso Aquí en Cueca el color Lo hacemos todo Sobre el mismo techo Desde todos sus signs Todo tipo de rotulados Para tu carro Playeras para tu negocio Consigue en la primera temporada En la segunda división Consigue ascenso Y el campeonato Georgia Union Y una epopeya Realmente Final dramática Y ha logrado Y ha logrado El campeonato Para subir A la primera división Felicidades Caballeros Ha sido realmente Un placer Acompañarlos Vemos a todos Los integrantes Del conjunto De Georgia Union ¡Gracias por ver el video! ¡Eh! ¡Quiero llorar! ¡Qué bueno, boludo! ¡Fors me, boludo! ¡Fors me! El plantel campeón lo han logrado realmente formidable, importante, fundamental realmente lo que han logrado estos muchachos. Una algalabía realmente, una epopeya. El primer campeonato en esta división, logrando el ascenso como campeón es la Georgia Soccer, enfrentando al Toluca Atlanta Soccer Academy en un partidazo, perdiendo el portero por expulsión y logrando el ascenso como campeón. Aquí están, aquí lo tienen, Georgia Union, la categoría U14. Los campeones que ascienden a la primera división. ¡Felicidades, caballeros! ¿Quiénes son los campeones? ¡Gracias!